El volei ha comenzado allá por Santiago del Estero que tumba toda la selva el réplica de un popoleguero de fiesta toda la noche el dulce brillo de las estrellas bailaba la telecita que era la danza, que era la reina nochecita santiagueña, serriente pura, noche de plata la luna sobre del monte lo brillante se desparraba que baile la telecita dulce fragante como las flores gritaba la paisanada emborrachada de amores eso, dame, dame la telecita que busca la telecita tal vez la danza le den consuelo su pollo era remolino, su pie descalzo, tropa de fuego telecita, telecita, te ha vuelto lluvia, te ha vuelto luna te ha vuelto flor de los campos, te ha vuelto brisa que me perfuma han pasado muchos años pero mi pueblo nunca te olvida bailando lo reza, baile para que tu alma siga encendida que baile la telecita dulce fragante como las flores gritaba la paisanada emborrachada de amores ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Qué lujazo! ¡Bravo! 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 ¡Bienvenidos! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos! ¡Qué lujazo! ¡Por favor, dónde me pongo! ¡Qué tal! Me voy a pasar por acá, ¿eh? Me voy a pasar por acá ¡Qué placer, señores! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ahí estoy bien! ¡Qué lujazo, Tommy, eh! Tocando y cantando en vivo hoy, este domingo nublado, coloreándolo con su presencia, enalteciendo con su presencia en este programa ¡Qué placer tenerlos de verdad, Peteco, Graciela, Benicio! ¡Está Benicio, que es el niño! ¡Un placer! ¿Cómo estás? Muchas gracias a vos por la invitación, hermosa invitación así que bueno, estábamos ahí a... Estaba, lo que hemos insistido, pero lo logramos Lo logramos, estamos felices, Peteco, Graciela, Benicio de recibirlos esta tarde, este domingo, en familia con su música, que tanto nos emociona, ¿no? Y que tantos años, ¿no? Que nos vienen acompañando Son muchos años, sí Muchos años, la verdad que nosotros estamos felices de recibirlos como dijo Tommy hace un rato teníamos ya hace varios fines de semana ganas de escucharlos y hoy estamos disfrutándolos con la familia, con Benicio también Hoy domingo, en este momento, todas nuestras familias en Santiago y aquí en Buenos Aires están alrededor de la mesa, seguramente mucha gente, muchos amigos así que para todos y para todas les vamos a cantar una canción A ver, ¿hay más? A ver en California enativez��고 en la canción Las manos de mi madre Parecen pájaros en el aire Historia de cocina Entre sus alas heridas de hambre Las manos de mi madre Saben que ocurre por las mañanas Cuando amasan la vida Horno de barro, pan de esperanza Las manos de mi madre Llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando ellas vuelan Junto a los pájaros Junto a los pájaros Que aman la vida La construyen con el trabajo Arde la leña, harina y barro Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Tinta a la leña, harina y barro Tinta a la leña, harina y barro Las manos de mi madre me representan un cielo abierto Y un recuerdo añorado, tapos calientes en los inviernos Ella se brinda en cálida, noble, sincera, limpia de todo ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias a los dos? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros Junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo Arde la leña, harina y barro Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Oh, 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 oh Amén